¡Suscríbete! ¡Esto! ¡Cada mierda! ¡Ay! Se mueve hasta con el celular ¡No! ¡Oh! Quiero dar una vuelta ¡Oh! Me viene la... ¡Pura cabeza! mira mira ah, duro tan fruad no, 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 no mira, mira, mira oh, ah yo que jodido tan emocionado ah, me di la vuelta mira, mira, no, no, no toma toma, toma, pero toma no, no, dime que sí ya mejor pasemos el nivel ah, tío, no, no ah, la buena casa oh, oh ah, no, eso no es así oh, Dios ya, ahora, ahora sí que juega oh, 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 oh Miren, miren, cabro ¡Lo hice! Puta, tengo una estrella Oh, niggas Oh, no, 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 no Mira Mira No Ah, Dios Oh, niggas El mejor conductor del mundo, güey ¡No! Ah, Dios Ya Aquí creo que lo voy a tener mantenido Si es así Tanta vuelta, ¿pa' qué? Toma A ver, a ver, a ver, a ver No, 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 no Mira la vuelta ¡Pum! 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 Mi hermano I hermano Mi herro que cuando el choque esplode Un humano no esplode no no en un idioma no hay que ver no ah 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 no 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 ah no puedo tengo que tener 24 ah 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 ya entiendo ah ay 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 no callao toman esta el juego se va a hacer eso lo hice cuatro estrellas dame tres por favor dame tres tres buenas tres tres uno tres No. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo va a hacer el teatro ahí, digo yo? ah bien y ya es ah pero que le haya gustado el vídeo es y fue cortito el vídeo no todo un brío pero que ustedes comenten en qué juego que no quiero que ya somos 32 personas buena buena churros buena así que nos vemos para el próximo que llegamos a no sé empezó hace poquito tres likes y hago la segunda partida de lo así que nos vemos cuídense y un saludo para todos de aquí si son de otro país bueno desde chile y no 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 pero es un país único como